Bienvenidos a todos. Para entrar, tienen ustedes que decidir entre estas dos opciones. Por un lado, si confías en la gente, y por otro, si desconfías de la gente. Bienvenidos a la selva. Pronto se van a enfrentar a un animal salvaje. Como saben, el instinto de caza se activa por la debilidad. Si muestran miedo, el animal lo notará. Si intentan escapar, el animal les dará caza. Pero si se quedan completamente quietos, sin mover ni un músculo. Puede que el animal no perciba su presencia, y se puedan esconder entre el rebaño, sabiéndose a salvo, porque otra persona será la presa. ¿Han? Toma ya, qué cariño. ¿A qué mola? Cálmate, cálmate, cálmate. ¿Eh? ¿A dónde vas? ¿Qué es guay? Discúlpate conmigo y con mi familia. Me llamaste ladrón, la voy a liar parda. ¿Tú sí que te acuestas con cualquiera? ¿Perdona? Que si tú te acuestas con muchas mujeres.